¡Gloria Jesús! ¡Gloria Jesús! Jesús es tu nombre en todas las tierras ¡Gloria Jesús! ¡Gloria Jesús! ¡Gloria Jesús! Señor mi Dios, cuando vea el cielo Así es Señor Orale a tu lado Ol la luna y las estrellas Que tú formaste los cielos y las tierras Te amo maestro Quiero estar contigo a tu lado Quiero estar en tu gloria Aleluya Gloria a su nombre Estoy con Jesús, con Jesús, con Jesús Estoy en la luz, en la luz, en la luz Estoy en su amor, en su amor, en su amor Te alabo, Señor, con toda mi alma Estoy con Jesús, con Jesús, con Jesús Estoy en la luz, en la luz, en la luz Estoy en la luz, en la luz, en la luz Estoy en la luz, en la luz, en la luz Estoy en la luz, en la luz, en la luz Te adoramos, Espíritu Santo Te alabo, Señor, con toda mi alma Te alabo, Señor Te alabo, Señor Te alabo, Señor Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios